Música ¡BOOM! ¡What up family! ¡Bienvenidos al canal del Guzzi! ¿A poco no les ha pasado cuando tienen mucha mucha hambre y van al refri y solo encuentran un paquete de salchichas de pavo? Pues hoy les voy a enseñar como preparar unos corndogs o unas banderillas con un panecito así bien rico hecho de elote Estas cosas son tan deliciosas que a todos les va a fascinar a los niños, a los papás, a los abuelos, a la que te debe dinero y a la vecina Ok, vamos a empezar con un huevo grande y a esto le vamos a agregar 4 cucharadas de crema de elote esto lo puedes conseguir en cualquier supermercado lo vamos a mezclar muy bien y le vamos a agregar un cuarto de taza de azúcar o 62.5 gramos también una pizca de sal y una taza de leche fresca así es, una taza de leche fresca también, muy importante una taza de harina de maíz yo estoy usando harina de maíz amarilla también le vamos a agregar una taza de harina para todo uso o sea, regular muy importante, polvo de hornear vamos a necesitar 2 cucharaditas de polvo de hornear lo mezclamos y tenemos que dejar que esto repose por 15 minutos ahora viene lo más divertido vamos a agarrar unos palitos así como para brochetas y unas salchichas las cuales las vamos a partir por la mitad y le vamos a agregar ese palito ahí por el medio ahora si tú no eres fan de la salchicha puedes usar queso ¿por qué no usamos queso? muy bien también lo vamos a partir por la mitad y le vamos a poner ese palito ahí en el medio ahora también las puedes combinar rodajas de queso con salchicha muy bien ahora si tú eres mexicano también puedes agarrar unas rajas en escabeche y también nada más procura que cuando termines estas brochetas que tengan una salchicha al comienzo y también una salchicha al fin así no se oscurre el queso cuando lo estés cocinando ahora vamos a empolvar nuestras salchichas con harina así se dice quién sabe yo no estudié gastronomía parece que estudié no ok no sé ahora vamos a preparar nuestro aceite necesitamos lo suficientemente para cubrir nuestros corn dogs y lo vamos a calentar a 365 grados Fahrenheit ahora los vamos a hacer dip en esta cosa en este batter y con cuidado los vamos a meter en el aceite en el aceite caliente a mí me gusta preparar cuatro a la vez mira tiene una manita uy uy ese vato ahora tiene que estar como este color así mero y ya están listos son como dos a tres minutos wow ok ahora los vamos a probar aquí están este a mí me gustan con ketchup o catsup lo que como le digan y este y mostaza pero vamos a probarlo así nada más primero miren el de queso el de queso espero que les haya gustado esta receta les va a fascinar a todos no olvides de suscribirte aquí en el canal y si me quieres seguir en Facebook y en Twitter lo puedes hacer es todo por el día de hoy en To All Your Food Junkies peace peace un saludo 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 un saludo